Este es un video extraordinario grabado en Siberia, Rusia. ¿Alguien puede decirme qué rayos es eso? ¿Alguien puede decirme qué rayos es eso? Vean que el video es bastante consistente, el carro avanza y el camarógrafo aleja y acerca la toma y no parece haber ningún error de edición. Aquí se ve mejor, vean que esta extraña esfera tiene imágenes, letras en ruso y otras cosas, sin duda es algo fuera del ordinario. Bueno, lo que pensé. Bueno, lo que pensé. Lo que pensé en un pool, no sé. ¿Qué hay que decir? Yo no sé. Sí, no sé. Grupo Banco de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Este extraño video apareció en la prensa local de Malasia y se piensa que es causado por un fenómeno poltergeist. El colegio donde fue filmado le sorprende la enorme cantidad de accidentes que suceden en estas escaleras. Las autoridades explican que estos accidentes no tienen un patrón definido, miren como la gente se cae de formas distintas cada vez. Muchos lo atribuyen a algún tipo de maldición o fenómeno poltergeist, algunos alumnos aseguran que sienten que algo o alguien los empuja cuando pasan por ese lugar. Están por ver un verdadero misterio. De origen desconocido, se observa una franja de vapor de agua cruzando el cielo, seguramente producida por la estela de un avión, pero sucede algo realmente extraño. Una luz aparece entre la nube o atrás de ella y comienza a moverse. Pero más adelante sucede algo aún más increíble. La nube se disipa rápidamente alrededor de este punto de luz. La gente asegura que se trata claramente de un ovni y definitivamente algo raro sucede ahí. Esto es algo realmente asombroso, ya que fue la propia NASA quien lo fotografió y luego lo publicó en su página oficial, que es la que estamos viendo en estos momentos. Esta foto fue tomada por el rover Curiosity en Marte, cerca del monte Chad. Veamos si descubren algo raro en este acercamiento. Vean que parece ser un objeto en forma esférica que al parecer está flotando o levitando. Se ve la sombra de este objeto proyectada bajo él. La NASA lo ha examinado y considera que es solo una pareidolia, como muchas, pero cada vez hay más gente que piensa que solo ocultan otra prueba más de la existencia alienígena. Algunos presumen que lo que estamos viendo a distancia es algo así. Estas esferas púrpuras son realmente un enigma. Fueron encontradas en medio del desierto de Arizona en los Estados Unidos. Periodistas explican que parecen fuera de este mundo, son blandas y gelatinosas. Las fotos han sido analizadas por botánicos y zoologos, pero nadie sabe qué son en realidad. Otras esferas de color azul aparecieron en el jardín de una casa en Dorset, Inglaterra, en el 2012. El dueño asegura que éstas cayeron del cielo, son gelatinosas, se derriten con el calor y tienen todo el aspecto de ser huevecillos extraterrestres. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos inexplicables, suscríbete y tu nombre será escrito con sangre. Gracias por ver el video.